Oración de bendición para el mes de noviembre. Amado Dios, en este primer día de noviembre, me acerco a ti, con un corazón lleno de gratitud y humildad. Gracias, Señor, por el regalo de la vida, y por este nuevo mes que me permites comenzar bajo tu amparo y protección. Te doy gracias por tu amor incondicional, por la bondad que muestras cada día, y por todo lo bueno que has hecho, y sigues haciendo por mí, y por mi familia. En cada amanecer siento tu mano guiándome, y recordándome que, sin importar lo que venga, tú estás conmigo, iluminando mi camino. En este nuevo mes, Padre, pongo en tus manos cada uno de mis sueños, y mis metas. Te pido que me bendigas con salud, paz, y fuerza para avanzar, y superar cada obstáculo que encuentre en el camino. Que tu presencia sea mi refugio y mi fortaleza, y que en todo lo que haga, sienta tu respaldo y tu amor guiando mis pasos. Señor, dame la sabiduría y el valor para tomar decisiones acertadas, la paciencia para esperar en tu tiempo perfecto, y la perseverancia para alcanzar mis sueños. Permíteme vivir este mes en plenitud, disfrutando de los momentos grandes, y pequeños, y que mi corazón rebose de gratitud por cada bendición, por cada triunfo, y por cada oportunidad que me concebes. Por favor bendice a mi familia, cuídalos y protégenos, que tu paz los envuelva siempre. Que este noviembre sea un tiempo de prosperidad, bienestar, y crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida. Ayúdame a ser instrumento de tu bondad, a llevar paz y alegría a los demás, y a reflejar tu amor en cada acción y palabra. Te doy gracias, Padre amado, porque sé que me escuchas, y que en ti puedo confiar. Sé que cada día de este mes estará lleno de tu amor, y de tu protección. En tus manos entrego todo lo que soy, y todo lo que anhelo, sabiendo que, contigo, todo es posible. Amén. Frase final Con la guía de Dios, noviembre será un mes de salud, triunfos, bendiciones, prosperidad, y los más grandes milagros. Si así lo crees, comenta. Gracias Dios. Te invitamos a suscribirte a este, tu canal, Oración Milagrosa, Para que recibas una hermosa oración para cada día del nuevo mes de noviembre. Recuerda dejar tus peticiones de oración en los comentarios. Estaremos orando por cada una de ellas. Que Dios cuide de ti, de tu familia, que les guíe con bondad, Y les conceda un mes de noviembre lleno de su amor, y su bendición. Amén. Amén.